Y Anil, evidentemente hay un proceso de reflexión previo de tu parte que ha tenido estos últimos eventos que nos ha citado como una gota que derramó esa copa. A partir de ahora, ¿qué queda? ¿Unirte a un nuevo PRD, a ese nuevo partido que se quiere formar, irte con la convergencia? ¿Entiende que es una apuesta segura esa decisión de irte por otra vía? Mira Claudia, los procesos políticos son cambiantes, la política es dialéctica. Yo no he cerrado puertas, he dicho que volvería cuando vuelva la dignidad, cuando vuelva la democracia a lo interno del PRD. En estos momentos está un PRD secuestrado, secuestrado por intereses particulares, que tienen más que ver con intereses personales que con los intereses del país. Nosotros como dominicanas, como una mujer que siempre ha estado preocupada por los grandes intereses del país, no podemos coincidir con eso y no podemos estar en un lugar en donde eso pase. Y queremos dejar públicamente nuestro criterio de que no creemos tampoco en ese proceso convencional, porque es más de lo mismo. Y nosotros no podemos perder el tiempo. Ahora estoy convencida, más que nunca, que el PRD mayoritario, que el tener que escoger, aunque sea momentáneamente un partido del sistema, para nosotros tener una representación a nivel electoral en el 2016, nos hará más, digamos, más puros, nos hará mucho más fuertes, tendremos un PRD sin los vicios del pasado, tendremos un PRD mucho más consolidado, un PRD mucho más comprometido con lo que fueron los orígenes, que es volver a la gente, volver al pueblo, al seno de la sociedad, a las juntas de vecinos, a ese PRD comprometido con las grandes causas del pueblo dominicano. Entiendo que el país se va a dividir en dos y que el PRD, a través de un proceso convergente, es decir, un espacio en donde todos los dominicanos de buena voluntad, ya sean partidos minoritarios, partidos mayoritarios, ya sea sociedad civil, juntas de vecinos, ciudadanos y ciudadanas, vamos a converger, vamos a hacer causa común para sacar del poder al PLD, porque no estamos de acuerdo con este modelo económico agotado que ha implementado el PLD en los últimos años. Por lo que puedo ver, o por lo que puedo escuchar de lo que dices, parece que hay una decisión del PRD mayoritario de convertirse en un partido, de que tiene ya todos los elementos para poder ir a la Junta Central Electoral y conformarse como un partido político, ¿eso es así? Bueno, no necesariamente pudiéramos utilizar uno de los partidos del sistema para marcar claramente la transitoriedad de la medida, porque nosotros pretendemos rescatar el PRD de manos de quienes lo ostentan. ¿Y cuál pudiera ser ese partido entonces? Cualquiera del sistema, hay muchos, hay muchos partidos que nos han puesto incluso a disposición nuestra, lo estamos evaluando, no queremos decir nombres, pero hay muchas ofertas, hay más de 20 partidos aprobados en el sistema electoral dominicano y muchos de ellos han estado muy de la mano con nosotros en los últimos procesos, han sido aliados y cualquiera de ellos pudiera ayudarnos a resolver esta situación indeseada por nosotros y lamentable para la democracia dominicana, pero que nosotros hoy vemos una luz a final del túnel, se acabó la manipulación de la dirección del partido de que si no estás conmigo no vas a poder aspirar a síndico, ni a diputado, ni a regidor, ni alcalde. Bueno, ya han tenido una victoria al lograr sacar de las filas de esa franquicia PRD a los que no estaban de acuerdo con Miguel Vargas. Quiero preguntarte, ha habido muchas informaciones que se van filtrando sobre fisuras dentro de esta propia convergencia y disputas internas por quién es el verdadero líder de ese grupo. ¿Cómo tú ves ese ambiente? ¿Y no se repetirá más de lo mismo que ya hemos estado viendo durante los últimos años allí? Mira María, no. Nosotros estamos claros en que tenemos primero que unificar los PRDistas que no coincidimos con ese modelo de hacer política que ha implementado Miguel Vargas y estamos claros en que tenemos que elegir un candidato, que lo vamos a elegir por una vía democrática, transparente, como nos gusta, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente en que Miguel aspire, pero que vaya a las bases y que compita, como es el pedimento de la democracia, lo que impone la democracia en un partido político. Nosotros no tenemos, él tiene derecho a aspirar como tenemos derecho todos los PRDistas, después que tenemos un tiempo en el PRD, tenemos ese derecho a elegir y ser elegido, que es como un derecho constitucional, estatutario, que lo impone el propio estatuto partidario. Pero si usted lo que quiere es imponerse, si usted lo que quiere es, por ejemplo, en el caso mío, me sanciona, pero para manipularle, si me apoyas, y lo digo con responsabilidad porque he sentido el imperio de la manipulación, si tú me apoyas, yo te levanto esa condena. No hay problema, tú vuelves a ocupar tu función. Y no es verdad que una persona que tenga valores, que se haya criado con principios, que tenga consigo la esencia de un proceso democrático, va a permitir una manipulación como esta. Entonces, es la esencia. Y nosotros estamos claros que en el PRD mayoritario no podemos reeditar los errores del pasado y que debemos ir a este nuevo proceso con todas las cosas que hemos evaluado, que nos han impedido llegar al poder.